Café. Café con leche. Lágrima. Limpiar una mancha ya no necesita tantos lavados. El nuevo Vanish Oxigel es un quitamancha superior en la mayoría de las manchas. El gel concentra la aplicación y una vez en contacto con el agua, el poder de su fórmula con oxígeno se adhiere y penetra a las manchas. ¡Wow! Está comprobado. Vanish Oxigel es superior en la mayoría de las manchas. Confía en Vanish y no olvidate de las manchas.